La Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón continúa con el proyecto de colocar cuatro esculturas de personajes distinguidos del cantón en diferentes puntos. Una de esas esculturas es la de Humberto Gamboa, un reconocido maestro rural, la cual estaría en la Erección Regional de Educación del Cantón, ubicada en Barrio Las Américas. Don Humberto Gamboa, como lo dijiste, es uno de nuestros famosos personajes y muy, muy querido Don Humberto. Creo que todas las personas que tuvieron la oportunidad de algún día topárselo en su moto jamás van a olvidar una sonrisa, un poema e incluso hasta regalaba sus elotes que él producía en su finca. Hemos querido hacerle este homenaje, la Dirección Regional se suma al homenaje que le hacemos a Don Humberto y pues ellos van a padrinar esta escultura. Entonces hoy es muy importante para nosotros porque estamos haciendo entrega de las alcancías necesarias para que se distribuyan todos los centros educativos y así todos los jóvenes y los niños puedan aportar y colocar a la escultura de Don Humberto acá en la entrada de la Dirección Regional. Las alcancías fueron donadas por COPEAGRI y las etiquetas en buena parte también por Bananapín y por un nieto de Don Isaías Retana. Esta escultura tiene un costo de 5 millones de colones que esperan se recauden entre todas las personas del sector educación. Por esa razón la asociación le entregó al Director Regional del MEP, Homer Fonseca, 300 alcancías que serán repartidas en diferentes centros educativos. Se van a distribuir en cada centro educativo las alcancías, pero adicional a eso creo que vamos a llevar algunas obras de teatro, arte a los centros educativos de manera que también podemos cultivar en esa área, ¿verdad? Además de que los niños y las nuevas generaciones van a saber quién era Don Humberto. Y que esa escultura va a estar aquí, por cierto. Totalmente, va a estar aquí a la entrada de la Dirección Regional haciéndole honor a este edificio tan importante. Un personaje como Don Humberto que nos legó muchísimo a poemas, cuentos, muchas escuelas que se construyeron por su esfuerzo también, por su, por la, de alguna manera el agenció que esas escuelas se construyeron porque los niños las necesitaban. Entonces, podemos hablar de este personaje muchísimo, pero creo que el tener una escultura acá le va a enseñar también a los niños y los jóvenes quién era él. La intención es que se recaude la mayor cantidad de recursos en agosto. La campaña en cada uno de los centros educativos para tratar de recaudar la mayor cantidad de dinero y colaborar con la asociación para lo que es la contratación o el pago o el abono a la escultura de Don Humberto Gamboa. ¿De cuándo va a ser esta campaña? Bueno, tenemos la idea, yo tengo reunión el 20, si Dios lo permite, el viernes, ahí ya a partir del viernes analizaría la posibilidad para que sea más o menos en el mes de agosto. Según el director regional del MEP, es que la escultura sea colocada en las instalaciones regionales y eso es un privilegio. Tenemos que tener acá en la dirección regional educativa de Pérez Celedón la escultura de Don Humberto Gamboa. Es un balbarte en educación, un referente en lo que se habla. Por ejemplo, él se autodenominaba el maestro rural. También tenemos el nombre en la biblioteca pública de acá del cantón. Y bueno, muchísimos poemas, muchísimos himnos, etc. Entonces, ¿quién más representativo para tenerlo acá en la dirección regional? Y con eso estamos apoyando a la asociación que encabeza Uña Rocío. Y por supuesto, con el apoyo de la dirección regional, hay otras esculturas que también hemos apoyado de alguna u otra manera. Y que también seguiremos apoyando porque trabajamos en la misma línea, en nuestra identidad generaleña. Cabe indicar que la Biblioteca Pública Municipal lleva el nombre de Humberto Gamboa Alvarado.